En la ciudad de Nueva York conviven los seres humanos con seres mágicos. Sí, podemos encontrar desde vampiros hasta hombres lobos o elfos. De hecho, estos y los brujos se los llaman subterráneos al tener sangre de demonio. También hay shadow hunters, gente con sangre de ángel, tipos muy rudos que siempre visten de negro, se tatúan todo el cuerpo para que le den poderes y usan espadas que brillan. Y necesitan todas estas cosas para hacer su trabajo, que es defender a los humanos de los demonios. Pero hace tiempo atrás hubo un shadow hunter, Valentine, que se tomó esto a otros extremos, queriendo usar la copa mortal, el arma que crea a los shadow hunters, para crear una nueva élite de shadow hunters con mitad sangre de demonio. Una gran parte de los shadow hunters lo siguieron creando el círculo, mientras que hubo shadow hunters como Jocelyn Fry y Luke Holloway que se lo opusieron, lo que desembocó en una revolución, en la que detuvieron a Valentine guardando Jocelyn la copa en alguna parte. Después de este evento, ella se alejó de los shadow hunters para criar a su hija, Clary Fry, nuestra prota, a quien su madre, para mantenerla lejos del mundo mágico, fue con el mago Magnus Bane, para que le hiciera un gualicho que bloqueara todo recuerdo del mundo mágico y suprimiera sus cosas de shadow hunters. Aunque este hechizo no impidió que Clary una noche se cruzara por accidente con un shadow hunters que estaba detrás de unos demonios, a quienes asesinó. Clary viendo esto corrió asustada con su madre, quien le dijo cosas como copa mortal, huí y un par de boludeces más. Después la metió en un portal que la dejó en la estación de policías. Atrás se quedaron Jocelyn junto a su amiga, la bruja Dot, siendo atacadas por el círculo que buscaba la copa, derribando a Dot y Jocelyn se tomó un líquido que la mete en un sueño para que así no llegaran a la copa. Pero ¿por qué Clary fue enviada a la estación de policías? Es por el hecho de que en este lugar trabaja Luke Haraway, quien es muy amigo de Clary, además de ser un hombre lobo. Aunque el chabón, hablando con miembros del círculo, les dijo que le importa una mierda lo que le pasa a Jocelyn y Clary, aunque esto no es verdad, todo es una mentira para mantener la fachada, y que no la siga. Clary escucha esto volviendo a su casa, donde la estaba esperando un demonio, pero por suerte estaba un Shadowhunters para salvarla, llevándola al Instituto de los Shadowhunters, donde es recibida por tres personajes que debemos presentar. Jace Wayland, el pibe rubio de ojos claros que está re bueno y es tremendo fachero. Además, ves que es el típico pibe malote que no sigue las reglas y no cree en el amor, pero él es así ya que se crió sin su padre al ser este asesinado en la revolución. Alec Leibut, el hermanastro de Jace, por quien siente algo, pero nunca se atrevió a decírselo, ya que son muy buenos amigos, además de que son para batallas. ¿Qué es algo así? ¿Un vínculo mágico? Es eso. Además de esto, Alec es tremendo capo con el arco y flecha. Isabel Leibut, la hermana menor de Alec y quien sería más adelante la mejor amiga de Clary. Ella, aturdida y confundida sin entender qué es lo que estaba pasando, lo único que tenía claro era que debía encontrar a su madre. Entonces Jace se ofrece a ayudarla. En ese momento, a las afueras del instituto estaba Simon, el mejor amigo de Clary, quien siente algo por ella pero nunca se lo confesó. Él también quiere ayudar a que su amiga encuentre a su madre, así que se queda con ellos. Entonces todos van con Hodge, entrenador y ex miembro del círculo, que les cuenta acerca de la misión de Valentine y que la copa no la debe obtener, ya que no solo crea a Shadowhunters, sino que también controla demonios. Entonces lo que tenían hasta el momento era que Valentine estaba buscando la copa, la cual guardó Jocelyn, y como sabemos, ella está inconsciente. La otra persona que sabría dónde está esta era Clary, pero como sabemos sus recuerdos fueron borrados. Jace le menciona que los brujos son los únicos capaces de borrar recuerdos, y el único brujo que conocía a Clary era Dot, así que van a buscarla, pero ella fue capturada por el círculo que la lleva con Valentine, quien tenía a Jocelyn. Sin Dot, Jace propone que vayan a la ciudad de huesos, en donde están los hermanos silenciosos, los cuales pueden devolverle los recuerdos a Clary. Aunque la magia que habían utilizado en ella era muy poderosa, y los hermanos silenciosos solo pudieron devolverle un pequeño trozo de recuerdo, en donde Jocelyn menciona que Clary es hija de Valentine. Mientras ocurría todo esto, a las afueras los vampiros aparecen secuestrando a Simon reclamando la copa mortal, llevando a Simon a su guarida. Entonces el grupo ahora debe rescatarlo, infiltrándose en el Hotel Dumont, guarida de vampiros, donde Simon estuvo con un vampiro, Camille, bebiendo sus sangres. El grupo llega hasta donde estaba Simon, que es tomado como rehen por Rafael, un vampiro que al final libera a Simon, dejándolo para que se vaya con el grupo. Después de esto, Simon se da cuenta que al beber la sangre de Camille, obtuvo ciertas habilidades de vampiros y su sed de sangre, aunque sigue siendo humano. O eso creo, no me quedó muy claro lo que digamos. Simon, durante su estadía en el Hotel Dumont, mencionó que Clary perdió sus recuerdos, lo que llevó a que Camille se enojara mencionando el nombre de Magnus Bane, ya que es uno de los magos más poderosos. Simon le comenta esto al grupo, entonces acuerdan una reunión con él. Magnus le cuenta que sí fue él quien borró los recuerdos, pero que ya no los tiene porque se los dio de comer a un demonio. Si bien al principio Magnus no quiso ayudarlos, después acepta convocar al demonio que le dio de comer los recuerdos. Pero igual esto es al pedo, ya que Clary fue obligada a matar al demonio para salvar a Jace, perdiendo la posibilidad de recuperar sus recuerdos. Encima, como si ya no hubiera problemas, en el instituto aparece Maris Leiput, quien venía de Idris, el país de los Shadowhunters, en nombre de la clave, los líderes de los Shadowhunters. Ellos enviaron a Maris para que pusiera orden en el instituto, aunque su llegada no cambia la misión que tenían, encontrar a Jocelyn. Clary recuerda que su madre siempre una vez al año agarraba una caja con las iniciales JC, que supuestamente dentro tenían cosas de su padre. Va el supuesto padre que creó Jocelyn para Clary, así que ella, acompañada por Alec y Simon, van a la casa de su madre para buscar la caja, la cual encuentran, aunque de repente en el lugar se aparecieron hombres lobos que llegaron a secuestrar a Clary y Simon, llevándolos al restaurante chino en donde se reúnen los hombres lobos, quienes estaban buscando la copa mortal. Como Clary no sabía dónde estaba, los mantuvo entretenidos, mientras que Simon en otra sala consigue un teléfono para contactarse con Jace, a quien le cuenta en dónde es que los tenían. Al rato caen los Shadowhunters, que rescatan a los chicos, pero aún estaban los hombres lobos, que se interponían en su camino. Por suerte llega Luke, que mata al alfa, de esta manera volviéndose el líder. Ahora que están todos reunidos, Luke le cuenta a Clary acerca de cómo era su padre antes de la revolución, y que los llevó a eso. Además de contarle que las iniciales JC pertenecen a su hermano, el cual murió en un incendio provocado por Valentine. Sí, el chabón mató a su propio hijo. Esto ocasiona que se active en Clary un poder pasando objetos materiales a papel. Luke menciona que ciertos Shadowhunters tienen habilidades angelicales especiales, como estas, las cuales pueden ser heredadas. Entonces Clary recuerda una carta que tenía una copa, así que como su madre tenía su misma habilidad, ella puso la copa mortal en esa carta, que ahora se encuentra en la estación de policías, donde la había llevado Luke, entre otras cosas, para que no las utilizaran para rastrear a Clary. El grupo logra sacar la carta de la estación, aunque acá se termina su suerte, ya que en su camino de vuelta al instituto se encuentran con demonios. Por suerte Clary logra sacar la copa y controlar a los demonios. Cuando llegan al instituto, después de lo que vivieron, Clary se besa con James. Ahora con la copa mortal, podrían recuperar a Jocelyn, pero para eso falta, ya que Simon se volvió adicto a la sangre de vampiro, lo que llevó a que muriera. Va, entra como que en un trance, aunque está muy cerca de morir. La única forma de salvarlo es convertirlo en vampiro, que es lo que terminan haciendo. La clave decidió enviar a una tal Lydia Bradwell para que se hiciera cargo, ya que según ellos, el instituto de Nueva York, bajo el mando de los Laywood, no ha sido muy bueno, ya que autorizaron misiones no aprobadas por la clave, interactuaron con los subterráneos, tienen en sus filas a la hija de Valentine, varios motivos para que la clave desconfiara, aún inclusive los Laywood con su reputación, ya que ellos son de las familias más importantes entre los Shadowhunters. Pero esto no impidió que la clave tomara el control. Entonces Alec decide que para mantener el control del instituto y restaurar el honor del apellido, se casará con Lydia. Gracias a que están comprometidos, Alec puede seguir con el control del instituto. En ese momento es que llevaban a Shadowhunters, que traían como prisionero a un sily llamado Melior, antiguo amante de Dejavec. Divido su relación, en la que también compartían información, es por este motivo que lo arrestaron. En medio del interrogatorio, Melior menciona que Clary había conseguido la copa, lo que la clave ni nadie sabía, excepto el grupo. Como Clary estaba fuera del instituto, los Shadowhunters salieron a cazarla, aprovechando esto Jace para sacar de dónde es que tenían guardada la copa. Porque sí, después de que la recuperaron, ahí nomás la guardaron bajo llaves. Jace con la copa se reúne con Clary y los demás, mientras que en el instituto habían dado la orden de llevar a Melior con los hermanos silenciosos. Clary, al tanto de esto, y como quería evitar una guerra entre Shadowhunters y subterráneos, unió a vampiros y hombres lobos para que intercepten cuando es que trasladan a Melior, lo rescaten y lo devuelvan al reino sily. Todo sale según lo planeado, y como Melior se había quedado en deuda con Clary por salvarle la vida, le comenta que puede ayudarlo a encontrar a su padre. ¿Cómo es esto? Clary cuando cumplió los 18, Dot le regaló un cristal. Resulta ser que esto era un pequeño trozo de un portal de otra dimensión, una dimensión paralela a la nuestra. Melior comenta que él puede abrir un portal que se une a esta dimensión con la otra. En este lugar, Clary deberá encontrar el portal y poner el trozo de cristal que abrirá otro portal que los transportará a donde es que está Valentine en nuestra dimensión. Sí, tremendo quilombo, pero todo esto sale bien y una vez en la guarida de Valentine lo buscan, pero este no está ahí ni tampoco Jocelyn. Al que sí encuentran es al padre de Jace, quien no está muerto. Los tres van al restaurante de los hombres lobos donde la clave no los encontraría. Una vez que el padre de Jace se estabiliza, él les cuenta que escuchó cuál era el plan de Valentine y que se estaba escondiendo en una fábrica abandonada, Redwich, donde tendría a Jocelyn. Cuando Clary y Luke van a inspeccionar el lugar, este se encontraba lleno de demonios. Así que confirmando la información del padre de Jace, todos se dirigen al lugar para rescatar a Jocelyn. Una vez que la encuentran, se unen a corralados por demonios. Luke obliga a que Clary use la copa, pero parecía no tener efectos sobre los demonios. Así que el padre de Jace decidió ver si él podría, demostrando que en realidad era Valentine y que la verdadera copa la tenía Clary. Jace ataca a Valentine aunque no lo mata, entonces él le dice que no mataría a su padre. Pero, ¿qué quiso decir con esto? Es un hecho, soy tu padre, Clary. Y el de Jace. Sí, gente, yo estoy tan sorprendido como ustedes. Valentine después de esta revelación se logra escapar, aunque no fue una misión al pedo ya que rescataron a Jocelyn. A Jace llevan al instituto donde buscan al brujo que creó la poción que se tomó Jocelyn. También Clary entrega la copa a la clave para que la lleven a Idris. Debo mencionar que las cosas en el instituto están bastante tensas. Jace y Clary están distantes ya que son como Luke y Leia. También está Magnus y Alec ya que él está por casarse y Magnus le pidió varias veces que no lo haga por el simple hecho de que es un matrimonio arreglado. Además de que ellos dos últimamente se estuvieran acercando más llegando a sentir cosas uno por el otro. El grupo descubrió que Mago hizo la poción para Jocelyn así que van a verlo. El brujo le dice que cuando creó la poción lo tomó de un tal libro blanco el cual contiene los hechizos más poderosos pero que ahora no tiene ese libro. Aunque sí puede llevarlo con quien los tiene cuando él se los iba a decir lo ataca a un demonio que llega a matarlo. Así que Magnus decide llevarse todo lo que había en el lugar para ver si hay alguna pista de con quien está el libro. Cuando vuelve al instituto se lleva a cabo la boda. Todo iba lo más bien cuando le iban a poner lo que sería el anillo Shadowhunters aparece Magnus para decir yo me pongo ese es mi chongo y Alex al ver esto sin pensarlo dos veces va y le clava un beso a Magnus. Todo muy bonito viva el amor pero qué pasa con Lidia acaso a nadie le importa cómo le afecta esto? Bueno ni importa la piba decidió llevar la copa para Idris pero es atacada por Hodge que le quita la copa para dársela a Valentine quien no perdió el tiempo comenzando a crear su ejército de Shadowhunters. Magnus entre las cosas del mago encontró la pista que buscaba descubriendo quién tenía el libro Camille así que Clary con Simon la busca quien estaba encerrada en el Hotel Dumont al liberarla ella hace un trato con Simon y Clary y al llegar a un acuerdo lo lleva a su casa donde tenía el libro una vez que lo encuentran en el lugar se aparece Valentine quien había logrado capturar al grupo. También llega Jace con ganas de asesinar a Valentine pero le dice que si lo hace matará a sus amigos aunque hay otra salida y es que según a él y dejará vivir a sus amigos Jace siendo obligado acepta unirse al lado oscuro. Clary ahora con el libro le pide a Magnus que haga el hechizo trayendo de vuelta a su madre reuniéndose madre e hija. Hablando de reuniones familiares Jace junto a Valentine están con su ejército de Shadowhunters esperando el momento para atacar dando así por terminada la primera temporada de Shadowhunters espero que les haya gustado y bueno ya saben que hacer vayan a ver el siguiente resumen chao Adiós paquero Adiós